Estamos en este evento que hemos creado nosotros los jóvenes para dar un espacio a todos los chamos, a todos los que hemos arriesgado nuestra vida, a todos los que seguimos en este país creyendo que es posible cambiar a Venezuela, creyendo que es posible tener un futuro acá. Mientras hay una cúpula, mientras maduro y la dictadura lo único que se enfocan es en querer robarnos las ilusiones, robarnos las esperanzas, aquí estamos, una gran diversidad de jóvenes que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir creyendo en Venezuela.